perfecto muchachos, de pedastrian, pedastrian, bueno el caso, no recuerdo como se llama, pedastrian, pedestrian, pedestrian, creo que es bueno el caso, vamos a a ver que sucede, eh no, soy chico, o chica, no, chico, eh, ¿por qué no suena irán ustedes? muy buena pregunta muchachos, ¿no tendrán otra pregunta ustedes? porque la verdad no tengo ni idea de por qué no suena, no, no, así suena, así suena, se estaba haciendo el pendejo, se estaba haciendo el pendejo el juego muchachos, así, así son los juegos de hoy en día, se hacen los pendejos, a ver, ¿de qué se trata este juego dirán ustedes? eh, apenas sepa, se los diré, no, creo que tengo entendido que son como puzles, pero bastante adversos, ¿saben? aquí ya, aquí ya tenemos un primer problema, dice, F, ok, y conectamos estas dos puertas, y ahora sí, podemos seguir, perfecto muchachos, perfecto, sencillo, vamos ahí aprendiendo a hacerlo, dice, espacio, de maravilla, ¿no? siempre vamos a saltar con el espacio, no más estamos al principio del juego, y me está gustando muchachos, me está gustando, porque se ve bastante nuestro estilo de juego muchachos, te dirán, ¿por qué no subiste Minecraft hoy? porque lo subí ayer muchachos, hay que darle un poquito de espacio, darle un poquito de espacio, mañana vamos a subir Minecraft, espero, y, y vamos a ver si puedo traer un, un directo, mañana haré la prueba, si no, pues, traeré un, un video sin más, conectamos aquí, ok, podemos ir acomodando las fichitas, y ahora pasaríamos tranquilamente, las aleje mucho, dirán ustedes, efectivamente, podemos dejarlo más cerquita, y se demora menos, eso parece, pareciera que tal vez, aquí, lo ponemos así, cerquita, para que sea rápido e indoloro, e insaboro también, bien, perfecto, muchachos, está, ¿aló? porque al parecer tiene que haber espacio entre, entre cada una de las cositas, no se puede tan pegado como, como evidentemente pensé en un momento, vale, ponemos aquí esto, esto, esto lo ponemos acá, así, y esto acá, y ya está, sencillo, muchachos, es un juego de, de puzles, ustedes dirán, ¿vas a hacer serie de esto? es que ustedes son bastante, exigentes, podríamos llamarle, exigentes, podríamos decirle, entonces, es como que, hay momentos en los que uno no sabe si, seguir subiendo algo o no, pero, pues, sin embargo, no, no me parece para nada mal, traerles un jueguito diferente, un jueguito, porque vaya, ustedes dirán, pero, si a todos nos gustó, eh, Minecraft, eh, yo sé, pero, Minecraft, lo sube todo el mundo, y, y si los extraterrestres estuvieran YouTube, a lo mejor también lo subirían, entonces, vamos a, a intentar innovar un poco, nuevo, y, y, y no traer, eh, no traer, como se llama esto, no traer, eh, joder, eh, variedad, al canal, sino traerla al propio YouTube, al propio, eh, a mundo gamer del YouTube, estaría bien traer un poquito menos, eh, un poquito más de, de variedad, porque lo dicho, o sea, ustedes dirán, pero Minecraft me encanta, pero, a ver muchachos, Minecraft lo sube todo el mundo, y, y así, entonces, hay que, hay que, disfrutar un poco, de, de jueguitos así, muchachos, haya, hubo alguien allá, en, en, en un estudio, o en su casa, o, o quien sabe, de putas, pensando en este juego, dijo, oh, que tal si hacemos un juego con el que tenga que ir, el, joven, aún, uniendo las fichitas, de una manera, un tanto curiosa, para encontrar, el camino, unir, por una especie de cables extraños, eh, la situación, y así poder encontrar el camino, correcto, para alcanzar su objetivo, y hay uno, y uno, ay no, voy a jugar Minecraft, a ver muchachos, maduremos, maduremos un poquito, ya, me están escribiendo, ustedes dirán, madurar con ese tono de celular, pues sí, muchachos, madurar con ese tono de celular, eh, ah, cierto es que uno, puede bajar por ahí, ustedes dirán, ese tono de celular, de donde lo sacaste, de Age of Empires, muchachos, así, uno escribe 24, eh, enter 24, y dice, maldita sea, y, y así, muchachos, ¿por qué? porque hacían los juegos de antes, y, eh, y son divertidos, que te cagas, vemos aquí, rápidamente, esto lo vamos entendiendo sin mayor problema, sin mayor dificultad, ¿no? también hay que tener un poquito de, de base en videojuegos para, para dar con el chiste, tal vez, ¿no? vemos aquí, activamos esto, activamos esto, activamos esto, y pasamos, listo, sencillo, muchachos, sencillo, no me estoy quedando en absolutamente nada, ustedes dirán, todavía sin la cámara, y yo les diré, sí, todavía sin la cámara, porque, eh, lo he dicho, preste mi, mi trípode, y hasta que no me lo vuelvan, pues, un poquito complicado, a ver esto cómo funciona, bien, esto activa esto, y esto activa, bien, perfecto, ahora, vamos aquí, activamos esto, subimos, bajamos aquí, activamos esto, subimos, perfecto, ahí tenemos el, oh, vaya, tenemos que subir, muy rápido, mierda, eh, no, la cuestión sería diferente, la cuestión sería tal que así, para qué, para que me dé el tiempo suficiente de poder salir y hacer esto, hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar, y, y por eso este tipo de juegos me gustan, que no es el típico juego de, haga esto, y se lo explican ahí todo, no, no, papi, piense la solución, y gestiónelo, gestiónelo, busque la forma de, de conseguir algo a su manera, perfecto, muchachos, perfectísimo, vamos, vamos, vamos entendiendo, es que me muero, muchachos, vamos entendiendo la, la mecánica, que nos sobra, ush, exploté y todo, muchachos, pues claro, es que es un ascensor, si me cae encima, pues, obvio que va a explotar, a ver, a ver, a ver, perfecto, vamos, esto aquí, subimos, para arriba, para, para, y continuamos, bien, entendemos ya la mecánica de los ascensores, las, los lugares se ven como bastante curiosos, ¿no?, bastante interesantes, y listo, a ver, pensar, 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 no parece esto como que toca hacer el rompecabezas, eh, ah, ok, puede que esto sea acá, a ver, acomodémonos, esto acá, eh, esto acá, perfecto, eh, esto acá, perfecto, lo que nos haría, tener que volver acá, para poder usar eso, y voy a bajar acá, supongo, vaya, que tampoco estoy del nada claro, ah, qué maravilla, qué maravilla, me, la embarré, muchachos, la embarré ya, ¿por qué?, porque hasta que no activemos esto, no se puede acceder al otro, cortamos, 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 cortamos todo, a ver, lo primordial sería aquí entonces, y luego esto aquí así, luego cuando lleguemos acá, eh, aquí esto, así, y esto aquí así, perfecto muchachos, ahora creo que si lo tengo, vaya, ya, ahora sí creo que si lo tengo, y lo intentamos, ustedes dirán, no, no te molesta quedarte trabado alguna vez en un juego de estos, y yo les diré, no, pues la verdad, de eso se trata muchachos, de quedarse trabado y buscar la manera de avanzar, buscar soluciones, muchas soluciones lo que nos falta la habilidad de buscar soluciones cojamos una verla ya ya que estamos y a ver tenemos aquí que esto debe activarlo con es para eso sería bueno entrar por aquí aquí a decir esto perfecto perfecto necesitamos la llave para algo para abrir aquí entonces vamos lo haciendo una vez ya que estamos y la llave eso quiere decir que si corto el camino la llave se me devuelve vamos a intentarlo una vez más efectivamente tengo que hacer el rompecabezas de una sola vez ok 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 así a lo mejor se torna un poco más interesante bien ponemos esto aquí así apenas si me quedo callado un largo rato es que me toca pensar perfecto muchachos creo que ya estaría bien se dirán es un mierdero ya lo sé venimos aquí a ver si de pronto lo que pensé tenía alguna clase de sentido vamos aquí entramos aquí pasamos acá subimos 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 efectivamente tuvo todo el sentido del sentido del mundo del mundo es que dirán que tienes a la boca nada mi lengua que es tan grande y también mi lengua que a ver venimos aquí muchachos ya que está ya que ya que llegamos dejo decir tonterías a ver si de pronto dice vaya debo conseguir todas esas pilas bueno vale como un borrachín pero no estoy borracho muchachos o no que yo sepa la verdad venimos acá tranquilamente y esto que es nada perfecto si me gusta se puede que esto se abrirá o no oh es que estamos de paso interactuando con el mundo de afuera y ahora estamos activando el ascensor te cagas te cagas te cagas te cagas es una especie de realidad alterna podríamos llamarle o no sé el 2d versus 3d podríamos llamarle al episodio 2d versus 3d ustedes dirán no se te ocurre mejor en no eh no vas a trompetar gracias a ver ponemos esto en el medio porque al parecer tendrá que conectarse con uno dos a este lado y uno a este lado uno a este lado y dos a este lado eh perfecto ponemos esto acá y este acá y de nuevo pensamos si muchachos pensar acción oh mentira es que yo sé que ustedes saben lo que es pensar tampoco eh jajaja 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 miremos si conectamos luego esto acá tenemos que haber apagado esto hay donde apagarlo no pareciera voy a quedar lo mejor tendría que botar la caja y así podría acceder quizá un día que pasar aquí pin pin caer 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 y de aquí pasar acá porque todo ese trayecto y no simplemente subimos aquí y pasamos porque quitamos la caja para poder subir acá ok entonces tengo que hacer que la caja pase todo esto te cajas bueno te cajas jajaja vale miremos analicemos o sea si usé uno ya no lo puedo romper ok ok ahora si lo entiendo ahora que la niña llora ah ya ya entendí como tiene que ser chachos es que ustedes están hablando aquí con un genio con el genio de la panela el genio de la panela en ustedes el mismo el que canta y baila perfecto ustedes dirán ahora cómo vas a hacer chachos me ofende me ofende que pregunte porque eso significa que no saben lo que hay que hacer y eso sí que me ofende porque pensé que tenía suscriptores que que decían dios mío toca meterse por el otro lado empujar la caja si es que lo vi lo vi cuando teyes estaba haciéndolo lo vi lo tenía más claro que el agua del río lo vi perfecto vemos aquí vemos acá y perfecto muchachos nada hasta aquí el episodio de hoy espero que les ha gustado hacerlo así por favor denle me gusta comentar o comentarles suscríbete se les agradece un montón espera espero que que de verdad les aprecien este tipo de juegos porque porque no sé así es que merecen un cachetón mentiras muchachos que que bueno que para gustos colores y nada de verdad solo espero que les haya gustado y que y que lo aprecien de la mejor manera nos vemos muchachos cuando nos veamos si les gustó a mi le gusta comentenlo y no sé si lo había dicho pero lo dije otra vez así que chau no puede este bicho hacer nada como así en plan bro ay si si con la cu hace así chau muchachos bueno el caso adiós no 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 no